¡Suscríbete! 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 Querían tratar de sacar la 1.0 Lo más completa posible Para que pues ya los usuarios De Minecraft Edition ya tengan todo completo Entonces eso quiere decir chicos de que también Es muy probable que traigan otras nuevas cosas Y pues como les digo chicos estamos en fase Alpha o cuando para los que no sepan Cuando un juego está en fase Alpha es de que todavía Le están agregando cosas todavía lo están puliendo Para sacar la oficial en este caso chicos No estamos en la oficial estamos en una fase Alpha y pues solamente les repito eso chicos Que la verdad es que da un montón de posibilidades Que te gustaría que agregaran en esta próxima actualización De Minecraft comentenmelo en la caja de comentarios Así que bueno chicos espero que les haya gustado No olviden dejar su like vamos por una meta de 4.000 Adiós y pues gracias Por todo su apoyo los quiero muchísimo Un besazo Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte y si ves Mis videos en un dispositivo movil O una tablet des clic en la campanita Para que seas el primero en recibir Las notificaciones cuando suba Un nuevo video